Lo que mi padre dice es verdad. Asher trabajaba mal a propósito, por rabia. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es calumnia. Calma, calma. Yo siempre hice las mejores piezas. Sus propios hijos viven quejándose del padre. Eso sí es una calumnia. Silencio. Declaro terminados los comentarios por ambas partes. No, no. Calma. No puede ser. Calma, Asher. No puede ser, padre. Tranquilo, hijo. No puede ser, padre. Tranquilo. El consejo llegó a una conclusión. Para compensar las pérdidas mencionadas, la servidumbre deberá ser aumentada por dos años más. No, no. Si el siervo causa nuevos daños en este periodo, el plazo podrá ser aumentado nuevamente. Eso no está bien. No está bien, padre. No está bien. Ah, Benjamín. ¡Acerté! Hija, eso ya, ayúdame. Ay, por fin. Qué bueno que llegaron. Ya preparé. Hijo. ¿Por qué Asher está tan enojado? ¿Por qué Asher está tan enojado? ¿Por qué Asher está tan enojado? ¡Suscríbete! 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 Extendió el tiempo de servidumbre. ¡Ese cretino no puede hacer eso! Escucha la forma en que hablas, Rebeca. Hicimos todo lo posible, Johanna. ¿Dónde está mi novio? Él se fue muy enojado. Voy a hablar con él. Mejor no. No ahora. Necesita tiempo. Mi padre tiene razón, Johanna. Asher debe estar furioso y no va a escuchar a nadie. No lo sé, Dana. Si yo estuviera en su lugar... Si estuvieras en su lugar, hijo, pondrías la cabeza en su lugar para no hacer ninguna tontería. Mira el lado positivo. Tendremos mucho más tiempo para hacer tu vestido. Será el vestido más largo del mundo. Voy a hablar con él. ¡Joanna! ¡Joanna! ¡Espera, Joanna! ¡Ay! Cuando seas el rey de Babilonia, haré que construyas un jardín tres veces mayor que el que mi padre hizo. ¿Es en serio? Yo lo quiero. Eso es imposible, Nitocris. ¿Un jardín más grande que ese? Además, yo no seré rey. El vil Merodac ocupará el trono de Babilonia. Si él no se casa y no tiene hijos, la línea de sucesión se impondrá, querido. ¡Ay, Nitocris! Lo que más me gustó de la ceremonia fue la joya nueva que mi mamá usó. ¡Maravillosa! ¡Qué bueno que soy yo quien la va a heredar! Adoro ser la hija de la reina. A mí lo que más me gustó fue aquella sacerdotisa tan encantadora. ¡Qué dulzura, qué presencia! Y al mismo tiempo... ¡Feroz! Y como baila, parecía una serpiente. ¡Ay! Cuidado porque la serpiente te puede morder. Te pusiste celosa. ¿Yo? ¿Yo celosa de ti? Me pellizcaste. Antes de que babes tu ropa, detesto a los hombres sucios. Pues me encanta verte así. ¿Quieres saber, Nabonido? Ya que te gustó tanto la sacerdotisa, podemos hacer un pequeño juego. ¿Juego? ¿Cómo que juego? ¡Shh! No te preocupes. Vas a quedar encantado. ¡Ay! 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 ¿Madre? ¿Madre? ¡Qué lindo! ¿Bebi además otra vez? No. Solo cerré los ojos porque te estaba esperando. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue estar entre los poderosos? ¿Les gustó tu música? No lo sé. Creo que sí. Claro que les gustó. Tocas divinamente. El rey y la reina te escucharon. Me escucharon. Hijo mío. Qué orgullo tocando para los reyes. Eso me parece un sueño. Cuéntame más. ¿Qué tal el banquete? Nosotros comimos separados de la nobleza. ¿La comida era la misma? Sí. Una delicia, madre. ¡La adoraría! Ah, cuéntame más, hijo. Dime todo, todo. Las mujeres, ¿cómo estaban vestidas? Todo era muy fino. Pero algo me intrigó. La gran sacerdotisa de Ishtar. El nombre de ella es Samurramat. ¡Ah! Un homenaje mucho más apropiado a la diosa de lo que era aquella jovencita años atrás. ¿No será ella, madre? Era su sueño, ¿recuerdas? Yo también sueño. Y siempre despierto aquí. Con pesadez en la cabeza, como si fueran los ladrillos de la puerta de Ishtar. Hace tantos años que Samurramat se fue. Sus rasgos eran parecidos. No digas bobadas, Horsabum. Una infeliz como ella nunca llegaría a ser sacerdotisa. Necesitaría ser de la nobleza. No sé. Sus movimientos, su mirada. Por un momento estuve seguro que era ella. Pero después me entró la duda. Por lo visto, la cerveza del banquete era fuerte. Déjate de disparate si dime cómo era el jardín. Había flores bellísimas. Sí, es muy lindo. Hay unas plantas que nunca había visto. ¿Cuándo dijeron que llega Zack? De verdad que no escucha nada. Ellas aún no lo han dicho, Samur. No necesitas gritar. Madre, ¿él se quedará en nuestra casa? ¿En las brasas? Nicolau, esta también es su casa. ¿Zack va a regresar para trabajar en las brasas del horno? ¿Él siempre lo odió? Uno no escucha y el otro no entiende nada, madre. Oye, Tamir, ¿por qué tomas agua del florero? Porque no se da cuenta de lo que toma. ¡Delicioso! Con permiso. ¿Ustedes no pueden dejar un momento de discutir? ¿Quiere saber de su hermano o no quiere? Gracias, Elfa. Zack no entró en detalles en el mensaje que envió, por lo que no sé cuándo llegará. Y ustedes, ustedes no le digan nada a su padre. Dejen que su madre se lo diga. Voy a encender otro incienso para la reina del cielo, para que ella me proteja cuando tenga que darle la noticia a Shaim. Ya le dije que si sigue haciendo esas cosas, está encendiendo el fuego del infierno. No se lo dije, niños, a su padre. ¿Y esas caras? Nada, esposo mío. No, no pasa nada, madre. No, nada. ¿Tuvieron un buen día? La comida está lista, tengo hambre. Yo también. ¿Me hiciste el pastel, Selfa? ¿Cómo que hizo un pastel para ti, Absalón? Vas a comer lo que todos comamos. No tienes por qué hacerle comida especial a alguien. No, es un pastel sencillo, nada de especial, señor. Pueden sentarse. Selfa ya va a servir la sopa y está deliciosa. Nos esforzamos, esposo mío. ¿Qué pasa, Elga? ¿A qué te refieres? Todos en esta casa me están mirando de una manera muy extraña. Es tu impresión, esposo. Sí, padre, es pura impresión. No pasa nada. No, no. Ustedes están muy raros. También lo creo. Habla, Elga. Es... Es que... Es que su hijo Zack viene para visitar a la familia. ¿Qué? Es nuestro querido hijo Zack. Tú no te vas a negar a recibir sangre de tu sangre, ¿verdad, esposo? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres que llame a ver oso? Solo necesito descansar un poco. ¿Puedo quedarme contigo? No es necesario, Amity. Solo... solo comí de más. Solo eso. Nada que una buena noche de sueño no recupere. Está bien. Eres un terco. Pero cualquier cosa me mandas hablar. ¿Lo prometes? Lo prometo. Duerme despreocupada. Te amo. También te amo. ¿Sueñas conmigo? Soñaré. Y una vez más, muchas gracias por mi jardín. Tú mereces tener el mundo a tus pies, mi amor. Mi mundo eres tú. Buenas noches. Buenas noches. Pide que una sierva te acompañe. Ya está afuera. Adoro tus cuidados para conmigo. Quien ama, cuida. Buenas noches. Buenas noches. Por favor. Ahora ve y sirve al rey. Yo haré mi parte, pero haz los rituales para que Ishtar no me castigue por esto. La diosa sabrá ser comprensiva con sus humildes siervos. Ve. ¿Ya estás mejor ahora? Sí, solo fue un malestar, ya pasó. A pesar de que los hebreos están como nobles aquí en el palacio, no creo que sea bueno que intimes tanto con ellos. No estaba intimando con nadie, ¿de qué hablas? No, solo platico un poco más con Daniel. Es muy educado y muy respetuoso. Además que es de la confianza de mi padre. ¿Cuál es el problema? Me refiero a Joaquín. ¿Joaquín? Él solo estaba siendo amable. Espera. ¿Mi marido tiene celos? ¿Debería tenerlos? Claro que no. ¿Y además? Yo me di cuenta muy bien de tus miradas para la sacerdotisa. Ninguna mujer con todas las danzas y velos del mundo te llegaría a los pies, mi esposa. Ahora es mejor que durmamos. Asher. Imaginé que estarías aquí. Sí. Vine a testiguar una vez más la indiferencia de los cielos para nuestros sufrimientos. Dios no tiene nada que ver con eso. Como siempre, tú defiendes a Dios. Tu pésimo sentido del humor puede acabar con nuestra boda más rápido que cualquier servidumbre. Lo sabes, ¿verdad? Discúlpame, Joana. Lo estoy intentando, pero no es nada fácil. Ya esperamos tanto tiempo. Podemos esperar un poco. La espera tendrá sus ventajas. Y seguramente se prolongará. Y así de espera en espera, un día nos casaremos y seremos abuelos de nuestros hijos, ¿verdad? Otra ventaja es que Zack tendrá tiempo de regresar y asistir a nuestra boda. No, Joana. Nada de eso va a ocurrir. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a escapar. Esta noche. ¿No responderás? Zack es nuestro hermano, padre. Estuvo lejos de casa muchos años. Con todo respeto, señor. Un padre no debe guardar rencor de esa forma. Y por tanto tiempo. Y la pelea entre ustedes no fue tan seria. Él aún era muy joven y seguramente ya maduró. Y si Zack está queriendo volver a casa, es porque quiere arreglar las cosas. ¿Terminaron? Rebesaris, mañana al amanecer partiremos para Babilonia. Yo me voy a dormir. Yo me voy a ir. ¿Huir? No podemos hacer eso. Sí podemos. Podemos y debemos hacerlo, Joana. Mi amor. Joana, Shaim va a inventar una cosa y otra para mantenerme como su siervo para siempre, eternamente. Y Fasur va a apoyarlo porque él te odia. ¿Y vas a abandonar a tu madre? ¿A tu padre? ¿A tu hermano? Van a entender. Tendrán que hacerlo. Nunca seremos felices en Jerusalén. Tampoco seremos felices si... Ya no aguanto más. Aguanté todos estos años. Ahora basta. No aguanto más. No aguanto más bajar la cabeza. No aguanto más ver cómo mi vida se desperdicia. Ver que nuestra vida se desperdicia. Mi amor, tienes que creer en Dios. Con fe. Verdadera. Y encontrarás fuerzas para enfrentar todo esto. Y la felicidad llegará. Lo estoy intentando, Johanna. Te lo juro, lo estoy intentando. Pero te lo juro, es muy difícil. No. Sírvase de lo que es suyo, mi señor. ¡Suscríbete al canal! Estaba preocupada. No conseguí dormir. ¿Encontraste a Asher? No fue bueno que se vieran. ¿Qué sucedió? A veces pienso que Asher no va a cambiar nunca. No es de extrañar que hasta el día de hoy guarda esa punta de flecha. Indignado. ¿Por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? Ten valor, cariño. Tengo valor. Tengo fe. Pero a veces, a veces, yo, yo me siento tan, tan perdida, tan cansada, ¿sabe? Me hacen tanta falta mis padres, señora Ailanda. Ven, mi amor. Ven. No sé qué sería de mí si no fuera por ustedes. Yo quería volver a ser niña, regresar a aquella felicidad sencilla, ¿sabe? Aquella felicidad que parecía eterna. Todo va a estar bien. Tranquila. No, mamá, resta fuerte, amor. Shh, silencio. Los esclavos no hablan. Quiero ver si después de esto te sigues acordando de aquella serpiente danzante. No, mamá, resta fuerte, amor. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¡Gracias! Gran sacerdotisa. Buenos días, sacerdotisa. Buen día, jefe de la Guardia Real. Con todo respeto, ahora que la vi, me llevé un susto. Pensé que se trataba de la propia diosa. Agradezco el elogio, pero soy la misma. No necesito prestar mi cuerpo a Ishtar en todo momento. Principalmente en las primeras horas de la mañana. ¿Y en las ardientes madrugadas? Apuesto a que se entrega placeres. Dignos de los dioses. Solo hasta donde el sacerdocio lo permite. ¿Y usted? ¿Despertó temprano? ¿Va de cacería? La mañana es buena hora para encontrar a cierto tipo de presa. ¿De verdad? No lo sabía. ¿De qué tipo? Seres nocturnos que aún no se retiran a descansar. ¿La sacerdotisa durmió bien? Como si hubiera compartido el hecho con el propio Marduk. ¿Pero antes o después de haberle cortado la cabeza a la serpiente dragón? Después. Claro. Cuando se volvió el dios de los dioses. Esa sonrisa postraría cualquier dios a tus pies. ¿No reconoces esa sonrisa? ¿Qué dices? Tenía la impresión de que ya nos conocíamos. Creo que no. Si te hubiera conocido, jamás te habría olvidado. Claro. Si me da permiso, necesito irme. ¡Nos vemos en el final! Si te hubiera conocido en el final! No. No le hagas. Hora. Mi amor. Mi amor. Tú puedes morir por esto. Solo limpiaba la mesa. ¿Y la bolsa de este pobre ebrio? Debe tener unos cuantos lingotes aquí. Si lo compartes conmigo, puedes continuar viva. ¿Con permiso? Sumo sacerdote veroso. Puede entrar. Y bien, ¿cómo fue la noche con el rey? El rey debe estar tan cansado como yo. Excelente. Fue bueno ceder a sus caprichos. Pero necesitamos que la reina no sospeche. Fui discreta como usted me aconsejó. Amitis es famosa por liberarse de las que atraen la atención del soberano. Es hora de agradarla. Quiero que tengas buena amistad con los dos. No sabía que a la reina le gustaban esa clase de juegos. No, no se trata de eso. Por lo que conozco a Nabucodonosor, él va a querer tu cuerpo otra vez. Administra con cautela su interés. Escapa con elegancia de su cama, pero sedúcelo con tus poderes. Así como me lo dice, lo haré. En cuanto a la reina, no escatimes esfuerzos en ganar su confianza de ella y de toda la familia real. Siendo así, necesito saber dónde estoy pisando. La princesa Kazahia, por ejemplo. ¿Qué me puede decir sobre ella? Solo sé que está casada con el jefe de la guardia real. Kazahia. Kazahia es transparente como el agua. Al igual que sin sabor, fácil de descifrar. Diferente a su hermana, Nitocris. Ella es de los más difíciles. Nitocris. Nitocris. Belsasar. Hijo mío. Qué bueno que viniste a ver a tu padre. Háblale a tu madre, Belsasar. ¿Cómo que no? Háblale a tu madre, Belsasar. Ella está en el área y me pidió no ser molestada. Sí, pero... Es una emergencia. Tráela aquí. ¿No me dices que tengo que obedecer a mi madre? Entonces, suéltame. Desamarre estos nudos. ¿Te están lastimando? No, pero son incómodos y quiero levantarme de la cama. ¿Y quién te amarró? Tu madre. Suéltame, Belsasar. ¿Y por qué te amarró? ¿Quieres hacerme el favor de soltarme? No. ¿Por qué no? Si mi mamá te amarró, debe ser porque hiciste algo malo. Y mereces ser castigado. Belsasar, regresa aquí. ¡Obedece a tu padre! ¡Belsasar! ¡Ay! ¡Niño insoportable! ¡Ni tú, Cris! ¡Ah! 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 Tuve una noche maravillosa. Dormí como una diosa. ¿Y tu hermana? Ah... Tuve un poco de insomnio. Estoy un poco indispuesta. ¿Sabes qué creo, Kazaya? Deberías hacer algo para encender tu matrimonio. Si quieres, yo te puedo enseñar algunas cosas. No quiero ni imaginar qué cosas son esas. Le estaría mucho bien a ti y a mi cuñado. Nebusaradan lo adoraría. No hay marido que aguante a una esposa con cara de enferma, de malas. Nebusaradan me ama. ¿Estás segura? ¿Por qué estás preocupada por mi matrimonio, Nito Cris? Estamos bien. Solo quiero embarazarme y darle un hijo a él. Solo eso. Míranos a mí y a Nabonido. Nos casamos e inmediatamente me embaracé. Los dioses se complacen cuando nosotros nos divertimos, Kazaya. ¡Princesas! 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 ¡Pero qué bien encontrarlas! ¡Ay, cómo me divertí ayer! El jardín es tan lindo que creo que pasaría mis días por allá. ¡Ay, sería un placer organizar eso! ¡Ay, no es necesario, querida! Joaquín es el rey de nuestro pueblo y necesito estar todo el tiempo al lado de él. Después de todo, ese es mi papel como reina madre. Hablando de él, princesa Nito Cris, ¿tú no conoces a alguien así como tú disponible para casarse con mi Joaquín? No. ¿Está todo bien? ¿Qué perfume es ese? ¿Es delicioso o es suyo? Ah, yo creo que no. Hablando de eso, ¿qué fragancia es la que usa su madre? ¿Es algún tipo de perfume exótico de su tierra? Mis niñas, ¡qué maravilla el aroma que su madre exhala! Y, no sé, creo que sentí una pizca de cálamo o rosas. Y ese vestido, ¡aquel que era tejido! Como realzó a la reina, necesito urgentemente pedir uno para mí. Si bien creo que lo escogeré en otro color. Kazaya, ¿tú crees que otro tono podría quedar mejor para mí? Ah, puede ser. ¡Tú eres tan dulce! Y es una pena que ya estés casada. Pero tu marido es soldado y enfrenta tantos peligros en la guerra, ¿verdad? No, 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 no estoy deseando que suceda una fatalidad, pero si tú enviudas, puedes volverte a casar nuevamente, ¿o no? ¿Kazaya? Buenos días, Johanna. ¿Ya despierta? Ya. Desperté temprano. ¿Y cómo sigue esa pequeña cabeza? Mejor. En cuanto me recosté, recordé una frase que mi padre decía. Fue bueno recordarla. ¿Y cuál es? Quien no quiere hacer alguna cosa, encuentra una disculpa. Quien quiere, encuentra el modo y lo hace. ¿Sí? Efraín era un hombre sabio, pero en este caso, ¿qué es lo que piensas hacer? Voy a buscar un lugar en la ciudad que Fasur no haya envenenado en mi contra y vender mis tejidos. Harás muy bien. ¿Despertaste más animada? Hola, padre. Hola, madre. Por lo visto ya superaste lo de ayer. Ya, y su madre me ayudó mucho para eso. Gracias otra vez. Hizo que me diera cuenta que no podía quedarme pensando en lo que me fue quitado. Tengo que ver todo lo bueno que tengo, y por más que las cosas estén difíciles o parezcan estarlo, yo prefiero creer que Dios está cuidando de nosotros. Podría estar sola en el mundo, pero fui recibida por esta familia maravillosa. Gracias a ti por esas bellas palabras. Solo tengo una pregunta que hacerte, Johanna. ¿Quién es más maravilloso, yo o mis hermanas? Ah, de eso no hay duda. Las hermanas. Estás loca. ¿Yo? ¿Y ustedes de qué se están viendo? Yo quiero saber, ¿quién fue el que se acabó mi pan de miel? Matías. Yo no fui. Yo no fui. Y quiero saber otra cosa. ¿El abuelo hambriento tiene cabida en la familia maravillosa? Vamos a tener que trabajar mucho para que no falte pan de miel en esta casa. Vamos a comer alguna cosa, y después Matías y yo te acompañamos parte del camino, Johanna. Coloco el pan en el horno. Perfecto. Asher. Hola, Johanna. Yo estoy yendo para el otro lado de la ciudad para intentar vender mis tejidos, pero me quedé preocupada con nuestra plática de anoche y decidí pasar para ver cómo estabas. No necesitas preocuparte. No escapé. En ningún momento pensé en irme solo. Qué bueno que dejaste la idea de volverte criminal, porque en eso te convertirías si huyeras. No. No. El verdadero criminal es Shaim. Shaim le mintió al consejo. Él insiste en mantenerme trabajando como sea injustamente. Él es el criminal. ¿Y si intentamos hablar con él? O tal vez hablar con Zelfa, o con la señora Elga. La mamá de Isaac siempre fue una persona muy gentil, Asher. ¿Tú en serio crees que él escuchará a las mujeres de la casa? No lo hará. Haré algo mejor. Iré con el administrador de Judá. Pediré la ayuda del señor alcalde para conseguir audiencia en el palacio. ¿Conseguirás una audiencia con Sedequías? Él es nuestro gobernante, ¿verdad? Puede deshacer esta injusticia. Yo voy contigo, mi amor. No lo hará. ¿Qué pasa? Amitis, buenos días. ¿Te sientes mal? No, no. No, ya estoy mejor. ¿Tiene mucho que amaneció? No quise despertarte temprano. Parecías muy cansado anoche. ¿Buscas algo? Tu desayuno está aquí. Un banquete matinal para el más grandioso de los reyes. Gracias, estoy hambriento. ¿Entonces? Ahora tenemos un pedazo de tu tierra natal aquí en Babilonia. ¿Feliz con tus jardines? Feliz no es la palabra. Exultante, diría yo. ¿Qué más podría querer una reina? ¿Qué marido yergue montañas floridas para su esposa? Yergue montañas y besa tus pies. Ningún regalo me habría dejado más satisfecha. A ti te daría el cielo y la tierra, amor. Si los dioses Gamash y Shin lo permitieran. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video